¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Va a ser posible esto? Atendiendo a todas las medidas, aceptando lo que nos dicen las autoridades, usando tapabocas, manteniendo el distanciamiento social, planificando las compras sin renunciar a lo típico, en lo atípico de estas fiestas, disfrutar y no renunciar a lo típico de estas fiestas, aquellas cosas que forman parte de lo tradicional y que no pueden faltar en nuestra mesa y en nuestra casa. Para la vía del comercio es muy importante mantenernos en actividad y esto es un desafío que nos toca a todos. Entonces, demostremos comerciantes y clientes que vamos a transitar estas fiestas y afrontarlas, esto que nos tocó, con alegría pero con un enorme sentido de responsabilidad por lo que vendrá. Para nosotros como trabajadores, lógicamente que es todo un desafío, ¿no es cierto? Es decir, detrás de cada trabajador existe una familia y somos convencidos que la aplicación de los protocolos, las medidas de prevención, los dispositivos de seguridad a instalarse en cada sector de trabajo, independientemente de la rama de actividad y en todos los ámbitos que forman parte de nuestras vidas, es una obligación, es una necesidad. Y por lo tanto, ir aprendiendo, ir generando esa cultura suficiente y necesaria para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros pares, creo que es un desafío con los cuales nos acostamos y nos levantamos todos los días. Entonces, en ese sentido, nuestra central de trabajadores ha trabajado muchísimo, ha aportado muchísimo desde la perspectiva que tenemos como trabajadores, no solamente a la aplicación de los protocolos, sino a la elaboración de los protocolos en conjunto con las autoridades pertinentes.